Eso no representa el cambio. Yo miro quién es. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo se llama? Lo tengo recién operado, hermano. Marica, ¿cómo se llama? Se llama Travis. Pero está gigante. ¿Cuánto pesa? Este marica pesa 40. 40 kilos, hermano. Pero tengo recién operado una patica. Entonces está con la lamparita esa para que no se muerda. Con el cono de la... ¿Cómo se le decía, nena? El cono de la vergüenza, creo que se le decía. Eso era lo que tenían que ponerle a los políticos corruptos por la calle, hermano. ¿Usted se imagina que los políticos fueran perros? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¡Tony! ¡F***, Tony! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ziguel! ¡F***, Ziguel! ¡F***, tú! ¡F***, tú! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Tony! ¡F***, Tony! ¡Tú ya está! En este momento, claro que sí. ¡Vemos a los estudiantes! ¡No estoy llorando por ningunos gracias! ¡Es por este gratificante muestra de solidaridad! Nos dicen que la democracia tiene que ser representativa porque estas sociedades tan grandes no permiten tomar decisiones colectivas. Delegue su voz. Y para el derecho, delegue su dignidad y delegue su esperanza. Que nosotros, la clase política, vamos a tomar todas las decisiones importantes. ¡Mentira! La mejor política de seguridad es llenar las comunes populares de la ciudad de universidades de oportunidad económica, a partir de energías limpias, de una nueva forma de ver la industria, la agricultura y los servicios que es posible hoy en Colombia, en la Colombia humana. En la Colombia humana, gracias. ¡Besito! ¡Un besito! ¡Claro que sí! ¡Aaah! ¡Se me fue! ¡Patria! ¡Honor! ¡Leal-estar! ¡Ajúa! ¡Esto, el compañero está rememorando el gol de ayer de Handel, aunque a Messi le pegó! ¡Honor! ¡Ajúa! ¡Y no le pegó! ¡Leal-estar! ¡Patria! ¿De qué me hablas Diego? ¡Ajúa! ¡Estudie, magos! ¡Venceremos aquí Noticias! ¡Venceremos! ¡Qué familias y qué apellidos controlan el poder en Colombia! ¡Ajúa! ¡Juéguelo, jueguelo! ¡Juéguelo! 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 ¡Juéguelo, por supuesto! ¡Porque así fue el gol de James Ayer! ¡Juéguo, Akinu! ¡Parse bien! ¿Cómo estás? ¡Juéguelo, Akinu! ¡Fuck you, Cody!